Gracias a las herramientas de marketing digital podemos recopilar información, analizarla y por último sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar y a optimizar nuestro proyecto digital. ¿Quieres conocer algunas de las herramientas de marketing digital que pueden ayudarte a mejorar tu marca personal? Si tu respuesta ha sido afirmativa te invito a quedarte hasta el final para conocer cuáles son las herramientas digitales que te van a ayudar a visibilizar tu marca personal. Hola, ¿qué tal? Soy Mireia Trías, consultora de Personal Branding. Te acompaño en la creación de tu marca personal y te ayudo a gestionar tu presencia online. En la anterior ocasión me enfoqué en cómo monetizar tu marca personal y esta vez quiero centrarme en las herramientas de marketing digital que puedes utilizar en tu proyecto de marca personal. Así que a continuación te voy a proponer una serie de herramientas de marketing online con las que podrás posicionar tu marca personal de forma integral y mejorar tu visibilidad. En fin, que las herramientas de marketing digital tienen que estar presentes en tu estrategia de marca personal simplemente con el objetivo de visibilizar tu marca y sobre todo tu propuesta de valor. Además te van a ayudar a medir los indicadores clave para el rendimiento y optimizar la gestión de tus redes sociales, saber qué contenidos crear y monitorizar tu marca personal. En fin, si tú eres de los que saben lo que es la marca personal y la importancia que tiene tu propuesta de valor, pero te encuentras en que es que no sabes cómo puedes trabajarla, pues aquí en este vídeo te voy a explicar algunas de las herramientas de marketing digital que tienes disponibles para visibilizar tu marca. Vamos allá. Vamos con la primera, el blog, que es que es una de las plataformas más relevantes para tu marca. Con él vas a poder mostrar tus cualidades, conocimientos y progresión profesional. Por eso que es una herramienta imprescindible y además es ineludible porque el blog personal como herramienta de marketing digital, además de que es de tu propiedad y de que solo se va a publicar lo que tú quieres que se publique, lo controlas tú. En fin, mi recomendación es que además utilices WordPress, que es que te voy a pedir que no utilices Wix, por ejemplo, porque si bien es cierto que tiene la ventaja de que es muy fácil y es muy intuitiva, tiene muchas limitaciones de posicionamiento y de personalización, sobre todo si lo que queremos es diferenciarnos, pues necesitamos herramientas como WordPress que nos ayuden a diferenciarnos. Otra de las herramientas, el hosting, es más que una herramienta, es un servicio en el que te permite soportar tu sitio web y reservar tu dominio. En fin, lo más adecuado es que tengas un dominio con tu nombre, como por ejemplo yo, mirayatrias.com, o también con tu palabra clave del servicio que vas a ofrecer. En fin, elegir tu propio nombre es sin duda algo que te va a acompañar toda la vida, así que bueno, pues para mí es mi recomendación. Siguiente herramienta, canal de YouTube, porque tras Google, YouTube es el segundo buscador más importante, con la diferencia de que vas a poder posicionar un vídeo de una manera mucho más sencilla que un texto, por lo que no puedes obviarla. Solo tienes que empezar a explicar delante de una cámara lo que sabes hacer y expandir tus opiniones como mensaje de marca. Esta herramienta no es ineludible, pero ya hace mucho tiempo que es básica como herramienta de marketing digital para tu proyecto de marca personal. Así que otra de las herramientas de difusión masiva que puedes utilizar a tu favor son las redes sociales, porque tras abrir un canal en YouTube y crear un blog es necesario que les des visibilidad. Y para ello debes saber qué redes sociales son las más interesantes para ti y compartir ahí tus contenidos. Las redes sociales son herramientas difusoras de tu mensaje de marca y son imprescindibles como herramientas de marketing digital en tu proyecto de marca personal. Twitter y LinkedIn son dos de las redes sociales que mejor funcionan para un profesional. En la primera puedes crear una comunidad de calidad que se interese por el contenido de tu blog. Y en la segunda está la comunidad de profesionales más grande del mundo. Es un buen sitio donde puedes crear una estrategia de networking. Aunque te tengo que decir que si tu público se encuentra en Instagram o Facebook debes potenciar tu marca personal desde ahí. En fin, la siguiente de las herramientas que te voy a proponer es Google Alerts. Es la forma en que puedes estar al tanto de todo lo que se dice sobre ti en Internet. Puedes definir alertas con palabras clave o con tu propio nombre. Y esta herramienta te va a enviar un correo electrónico con dichas alertas. En fin, que Google Alerts es una herramienta muy útil de monitorización de tu marca personal. Así que te la recomiendo, por supuesto. Otra de las herramientas que puedes utilizar es Brand Yourself. Es una de las mejores plataformas para analizar tu reputación digital a ojos de los reclutadores. Así que, ¿esta herramienta qué hace? Pues analiza tus perfiles sociales y te permite encontrar artículos que puedan llegar a perjudicar tu perfil profesional al ojo de los reclutadores. Así sabrás qué es lo que los reclutadores encuentran sobre ti. Y es muy bueno conocer lo que se encuentra en Internet sobre ti. En fin, más herramientas para mejorar tu visibilidad está About Me. Y es una de las consideradas escaparates para poder exponer tu información de una forma impactante y concisa. En esta plataforma puedes crear una página personal muy sencilla. Y se puede convertir en tu tarjeta de visita digital. Y en ella, aquel que te encuentra sabrá qué haces y qué puedes hacer por él. Otra de las herramientas que puedes utilizar para mejorar tu presencia online es Canva. No puedes descuidar, desde luego, el aspecto visual. Por lo que, además de depurar tus contenidos, has de prestar atención al aspecto de tu marca. Porque un estilo propio es una de las mejores formas que tenemos para diferenciarnos de los que se están dedicando a lo mismo que nosotros. Con esta herramienta de marketing digital vas a poder crear, editar tus propias imágenes y realizar creatividades sin ser diseñador. Y te tengo que confesar que es mi herramienta preferida número uno a la hora de crear infografías, stories, vídeos creativos y un sinfín de creatividades que marcan la diferencia. En fin, más herramientas de curación de contenidos. Tenemos Feedly y BootZumo. Para maximizar el impacto de tu marca en internet, has de saber las necesidades de tu audiencia y compartir contenidos de otros profesionales. Por eso, investigar lo que hacen otros profesionales que se dedican a lo mismo que tú, te va a permitir obtener ideas o al menos inspirarte para crear contenidos diferentes. No copiar, ¿eh? En fin, en un proceso de marca personal se necesita una estrategia de curación de contenidos y las herramientas como Feedly y BootZumo pueden ayudarte a ello. Y mi recomendación personal es que utilices Feedly, que es la que utilizo yo. En fin, es desde donde comparto todos los contenidos de los blogs a los que sigo y voy a ir registrando todos los blogs nuevos que voy encontrando que me parecen muy interesantes y así no me pierdo ninguna de sus publicaciones. Otra de las herramientas para gestionar tus redes sociales tenemos a HotSuite y a Buffer, que son herramientas con las que vas a poder programar y gestionar tus redes sociales, lo que te va a permitir optimizar tu tiempo, además de monitorizar tu perfil en todas esas redes sociales de forma sencilla y efectiva. Siguiente herramienta, Google Analytics. Y es que para poder impulsar tu personal branding va a ser necesario tener una buena estrategia de marketing digital y saber cuál es tu objetivo. Y una vez ya sabes tu objetivo, vas a necesitar conocer datos. Y Google Analytics te va a dar esos datos. Vas a saber cuántas visitas tienes en tu blog, cuáles son los mejores artículos que tienes o los que más se han visitado, desde dónde vienen esas visitas, en fin, un sinfín de información. Google Analytics te va a permitir conocer todas esas estadísticas y te va a permitir realizar esas modificaciones si estás enfocado a un objetivo determinado. Más herramientas para evitar plagios o para un poquito evitar contenidos duplicados. Tenemos a Plagiarism Checker y a Sightliner, que son dos de las mejores herramientas indispensables para saber si tu contenido es único y original. Y esto resulta realmente imprescindible a la hora de trabajar tu posicionamiento. No te creas. En fin, que con las herramientas que te acabo de mencionar y en conclusión, ahora sabrás en qué apoyarte para incluir esas herramientas de marketing digital en tu proyecto de personal branding. Herramientas que te tienen que hacer la vida mucho más fácil. Si no es así, deséchalas. Y tienes que saber que existen muchísimas más, como las de email marketing, edición de imágenes, edición de vídeos, posicionamiento natural, optimización y otras más de Google que me harían imposible terminar este vídeo. Y además, no quiero asustarte. En fin, incorpora las herramientas de marketing digital de forma paulatina si no quieres que te dé un ataque de ansiedad. En fin, en serio, si vas probando estas herramientas y te las vas haciendo tuyas, no te darás cuenta y vas a dominar múltiples disciplinas que sin duda ayudarán a mejorar el posicionamiento de tu marca. Y no quiero acabar con esta temática sobre herramientas de marketing digital sin antes repasar unos conceptos de marca personal que siempre insisto en remarcar. Por ejemplo, como ya sabrás, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, forman parte de la historia de la marca personal y lo que tienen en común es que son referentes en su campo. Dejaron huella en las personas y además contaban con una personalidad súper definida. Así que voy a hacerte una serie de preguntas que tienes que darle respuesta si quieres posicionar tu marca personal. La primera, ¿qué es una buena marca personal? En fin, es la forma en que te puedes posicionar como experto y referente en tu sector. Y significa que cuando alguien piensa en ti, sabe lo que haces. Y para conseguirlo, debes gestionar tu perfil profesional como el de una marca. Eso sí, los hechos antes que los dichos. No puedes gestionar tu marca personal sobre lo que no eres. Pues lo único que funciona aquí es ser tú mismo. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? Una buena marca te ayudará a posicionarte en una determinada área y también puede ayudarte a encontrar un empleo o ascender en tu trabajo o incluso a estar mejor valorado. En fin, algunas de las ventajas más destacadas son que te va a ayudar a diferenciarte del resto, a dejar huella y a ser reconocido. Eso sí, para gestionarla es importante que sepas dónde quieres dirigirte, en qué te quieres convertir y dónde quieres estar en un futuro. Sin un objetivo no podrás trazar una estrategia clara. En fin, que tu marca personal siempre estará ligada a tus fortalezas por lo que has de identificar tus pasiones también. No puedes gestionar, repito, tu marca personal sobre lo que no eres. Aquí solo lo que funciona es ser tú mismo. Tercera pregunta, ¿qué ofreces? Ahora que has establecido un objetivo, debes saber qué vas a ofrecer. Tu servicio o producto tiene que ser fiable, útil y visible. Y si quieres que alguien considere tu trabajo y que lo identifique como útil, tendrá que tener algunos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, ahorrarles dinero, tiempo o aportarles bienestar. Cuarta pregunta, ¿cómo piensas transmitir tu mensaje? Pues con tu blog. Y es que el blog, ya te he dicho antes, es la herramienta principal porque gracias a esta potente herramienta vas a poder demostrar tu fiabilidad y podrás aportar contenido de valor que divertirá, entretendrá o ayudará a tus lectores. Todo lo que escribas debe estar orientado a conseguir un objetivo, no lo olvides. Quinta pregunta, ¿tu imagen digital es coherente con tus valores? ¿Te lo has planteado? Debes cuidar tu imagen y tu presencia y saber que cuando alguien quiere saber algo de ti lo primero que hace es preguntar a Google. Por eso, antes que lo hagan los demás, debes hacerlo tú mismo. En fin, entra en el buscador de Google y observa los resultados al poner tu nombre. Si crees que hay algo que puede perjudicarte, debes restarle importancia y si está en tu mano, eliminarlo. Sexta pregunta, ¿utilizas fotografías profesionales en tus perfiles? En fin, tu imagen es muy importante, como te he dicho antes, por lo que debes cuidar esas fotografías que compartes en la red. La portada de tu blog o los perfiles de tus redes sociales deben estar o deben tener una fotografía profesional en la que salgas de frente con buena luz y que sea nítida para que los usuarios te puedan identificar con rapidez y en todas tus redes sociales un buen consejo es colgar en todas ellas la misma fotografía, por ejemplo. Séptima pregunta, ¿cómo piensas darte a conocer? ¿Utilizas vídeos? Los vídeos son el formato que más previsión de crecimiento tiene en internet y además favorece tu posicionamiento. Ofrece contenido de valor y usa un lenguaje cercano, natural y coloquial y sobre todo utiliza los vídeos porque además vas a humanizar tu marca y es otra forma de potenciar tu marca es, por ejemplo, compartir esos vídeos que puedas llegar a hacer en charlas o conferencias o en cualquier sitio. Octava y última pregunta y no menos importante, ¿quién te interesa? Con tus redes sociales orientadas y tu blog en marcha, tu presencia en internet está enfocada al objetivo que pretendes conseguir, ¿sí? Pues ya puedes enfocarte en tu target group, es decir, en tus posibles clientes y la mejor forma de hacerlo es revisar sus blogs, sus webs y sus redes sociales. Si ves algo que falla en la solución de problemas de tu público objetivo, pues es tu momento, tú puedes ayudarles. Ofréceles soluciones sin acosar ni convertirte en spammer. Y si esto te parece agresivo, lo mejor que puedes hacer es crear historias que aporten una solución de valor. En definitiva, te acabo de proponer algunas de las herramientas de marketing digital imprescindibles y además te he aclarado o te he dado respuesta a unas preguntas básicas de marca personal. En fin, así que no quiero acabar esta temática sin remarcarte otra vez que no puedes gestionar tu marca personal sobre lo que no eres. Pues lo único que funciona es ser tú mismo. Hasta aquí el tema de hoy sobre las herramientas de marketing digital que puedes utilizar para tu proyecto de marca personal. En fin, me despido. No sin antes recordarte algo muy importante y es que el único experto en gestionar tu propia marca personal eres tú mismo. En fin, ahora que ya lo sabes espero seguir viéndote por aquí. Y te recuerdo además que tus comentarios ayudan a posicionar mi marca personal así que déjamelos para saber qué es lo que piensas. Y ahora ya sí, si quieres potenciar tu marca personal suscríbete a mi blog que no se me olvide mireyatrias.com En fin, ahora sí, venga, me despido. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. El blog es una esto ha sido Maya, es una de las herramientas más relevantes para tu marca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video